El tenista apostó por un sector diferente al acostumbrado, a lo largo de su brillante carrera y durante sus mejores y peores momentos, Rafa Nadal siempre ha contado con el apoyo incondicional de Siska Perello, con quien lleva 17 años de amor y 3 de casados. Al parecer, en este nuevo proyecto que decidió encarar y que lo aleja de las canchas pero no del tenis, el respaldo de su pareja no será la excepción. Recientemente, la Universidad Alfonso X el Sabio ha llevado a cabo, junto con el tenista, la presentación de UAX Rafa Nadal Sports University, un proyecto educativo de alto impacto y alcance a nivel internacional, cuyo objetivo central es formar profesionales con valores y la capacidad necesaria para transformar la sociedad con uno de los mejores deportistas de nuestro país se fomenta en el deseo de adjudicarle a este proyecto el modelo de trabajo de Rafa Nadal, demostrado en la vasta trayectoria y en el método que emplea la Rafa Nadal Academy by Movistar y la Rafa Nadal School, sumado a los valores que tiene la Universidad Alfonso X el Sabio, donde destaca la excelencia académica, Tanto Rafa Nadal como las autoridades de la Universidad se han mostrado emocionados y satisfechos con el proyecto, y sumamente ansiosos por ejecutarlo en peos de impactar socialmente en las personas a nivel global, mejorando su formación y empleabilidad e impulsando así su desarrollo y su éxito en la industria deportiva actual. El programa UACS Rafa Nadal Sports University hará foco en la salud, el deporte y el negocio. En ese sentido, el tenista puso a disposición sus edificios de Madrid y Mallorca, con acceso a un hospital virtual de simulación que está equipado con la mejor tecnología, además de los fitness center y otras instalaciones deportivas. No cabe duda de que Rafa Nadal sigue expandiendo su carrera y haciendo uso de su talento para ayudar a otros a que puedan alcanzar sus sueños. Acciones que enorgullecen profundamente tanto a Sisca Pereyó como al resto de la familia del deportista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!